Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Este es el dinosaurio número uno, el coritosaurio. Está representado en una postura vertical apoyado sobre su cola. Esta es una postura que simula a la de un canguro. Es la manera en la que se representaban a este tipo de dinosaurios. Actualmente se considera que esta postura no es realista. Este dinosaurio poseía una cresta de hueso que en vida estaría recubierta por algún tipo de tejido duro. Aquí se representa en la parte de la espalda y la cola con unas placas o unos nódulos llamados osteodermos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.